En el nombre de Dios, te saludo con mucho cariño dándote de nuevo la bienvenida a nuestra sección El Cuento de la Semana de Fátima TV Hoy con una nueva historia que sabemos te será de interés Tan solo te recuerdo que si aún no te has suscrito a nuestro canal de Youtube, lo hagas Para así no perderte de ningún cuento que se publica todos los sábados Ni del contenido que hemos creado para ti Ahora sin más, vamos juntos a escuchar el cuento de esta semana Los días viernes, la mezquita de Basora se convertía en el lugar de estudio y discusión De quien fuese el segundo personaje más importante de la escuela de pensamiento Putafilita, cuyo nombre era Amr ibn Obeid Amr vestía un paño de lana negro alrededor de la cintura y una abaya La cual es como una túnica que reposaba sobre sus hombros En un viernes de tantos, un gran círculo de personas cercanas y alumnos de Amr Estaban alrededor de él, haciendo preguntas y escuchando sus respuestas Y en eso, un hombre quien al parecer no era de Basora Entró en la mezquita y pidió a la gente que le abrieran un espacio en donde compartir con ellos Y al final, pudo sentarse de rodillas con el grupo Integrándose en la reunión, pero en el espacio más alejado de ella El desconocido, luego de escuchar algunas preguntas y respuestas Le preguntó a Amr en voz alta, desde el final de la multitud Oh sabio, te pido permiso para hacerte una pregunta A lo que Amr dijo, pregunta joven Entonces el hombre preguntó Amr, ¿tienes ojos? Con esta pregunta, el joven extranjero hizo que el silencio de la mezquita Se convirtiese en ruido y murmullo por doquier Todos se volvieron hacia el final de la reunión para ver Quién había hecho esa extraña pregunta Amr dijo, ¿qué pregunta estás haciendo? ¿No puedes ver los ojos en mi cara? Entonces el joven de nuevo dijo Esta es mi pregunta, te agradezco si pudieses responderme Amr dijo, aunque tu pregunta es ilógica, la responderé Sí, sí tengo ojos En el momento en que el joven obtuvo respuesta Inmediatamente formuló esta otra pregunta ¿Qué haces con tus ojos? Y Amr dijo, veo colores y gente De nuevo el joven lanzó otra pregunta ¿Tienes nariz? Y Amr dijo, sí Y con ella percibo los olores Seguido otra pregunta se generó por parte del inquietante joven ¿Qué haces con la boca y los oídos si tienes? Amr respondió, con mi boca pruebo los sabores y con los oídos míos escucho los sonidos El ruido de la multitud aumentó El rostro del joven que preguntaba no parecía la de un tondo Por eso la gente se preguntaba ¿Por qué razón hace estas preguntas tan sencillas e infantiles? Después de una pausa el joven preguntó Oh Amr, ¿tienes corazón? Y él dijo que sí ¿Y qué haces con tu corazón? Y Amr respondió Con él, reconozco todo lo que entra en estos órganos y articulaciones El joven dijo Ahora que todos los órganos y articulaciones están sanos ¿Por qué no son innecesitados e independientes del corazón? Y Amr respondió Muchacho Siempre que los miembros sospechan de lo que se huele Se ve, se oye o se gusta Van al corazón Y así se logra la certeza y desaparece la duda El joven dijo Entonces Con base en su opinión y su descripción de los órganos del cuerpo humano Dios creó el corazón para disipar las dudas sobre los órganos del cuerpo Es decir El corazón debe de existir De lo contrario Los órganos del cuerpo no estarían seguros Y no llegarían jamás al estado de la certeza ¿Cierto? Amr dijo Sí Exactamente estás en lo correcto Entonces el joven Quien aparentemente había llegado a su meta con sus preguntas Quería hacer su última pregunta y dijo Oh Amr Dios todopoderoso no ha dejado que las partes de nuestro cuerpo Sin la guía de quien disipa toda duda de los órganos en relación a su función A modo de guía para determinar el camino correcto Y no se vean en peligro Entonces ¿Cómo es posible que Dios haya dejado a todas estas criaturas en el asombro y la duda Y el desacuerdo Y no les haya designado una guía y un imán Para que se vuelvan hacia él Con tal de quitarles la incertidumbre Y poder así responder a sus preguntas Aclarar sus dudas con el fin de guiarlos por el camino correcto Y para mostrar y confirmar la acción O práctica correcta Amr Quien según su propia creencia Es decir Los mutafilitas Siempre pregonaba a todos los seres humanos Que ya no era necesario una guía Y un imán después del profeta Muhammad Y el mismo permaneció en silencio Y no tuvo respuesta El argumento del joven fue impecable Todos en la multitud miraban a Amr Y esperaban su respuesta Pero no tenía respuesta Su cabeza permanecía agachada Y tan solo miraba al suelo en un frío silencio Después de unos momentos Se volvió hacia el joven y le dijo ¿De dónde vienes joven? A lo que el joven le dijo Vengo de Kufa A lo que Amr respondió Entonces Debe ser el sabio Hisham Hakam Entonces Amr se levantó de su lugar Y abrazó a Hisham Y lo puso en el lugar en el que él estaba Y no dijo una palabra más Hasta que salió de la mezquita Cuando Hisham regresó ante el imán Sadegh La paz de Dios sea con él Unos días después Le contó esa historia Y el imán Sadegh Aleyhisselam se rió y dijo Juro por Dios Que este asunto También está escrito En los libros de Abraham y Moisés Es innegable que la humanidad A lo largo de su existencia Siempre estuvo necesitada de guía Razón por la cual Dios exaltado sea Designó la profecía Y cada nación y pueblo en el mundo A lo largo de la historia Ha tenido una guía Indiscutiblemente para llevarles Y exhortar al camino correcto El camino del desarrollo integral Y la perfección Esto mismo Se aplica incluso luego De la partida de este mundo Del bendito profeta Mohammed Que la paz de Dios sean con él Y su familia purificada El cual Por directriz divina Sabía que el peligro Siempre acechaba a su comunidad Y al mensaje de Dios Tal como ya era común A lo largo de los siglos Y que con la llegada del Islam No habría una excepción Por esta razón es que Dios Todopoderoso Designó a un sucesor Luego del profeta del Islam Quien tuviese las características Plenas de superioridad Tanto ética, moral, espiritual E intelectual Para bien guiar con certeza A la gente por los caminos de Dios Y que fuese garante De ser el guardián Del mensaje de Dios Sin titubeo Pero más allá Que tuviese la pureza plena Para nunca fallar Tal como lo menciona El sagrado Corán En Asura 33 A Ley 33 Garantizando así La imposibilidad De verse esos sucesores Tentados al mal A la corrupción O el desvío Tal como sucedió Al momento de rechazar Y dar la espalda Al imamato Hemos llegado al final De este cuento Hasta el otro sábado En donde nos encontraremos Si Dios así lo quiere Con una nueva historia Ruego a Dios Todopoderoso Te dé lo mejor De esta y la otra vida A ti y a tus seres queridos Por favor cuídate Y Dios te bendiga Hasta pronto Fátima TV Saberes que iluminan el alma Síguenos en youtube.com Slash Fátima TV ES O en nuestro sitio web Fátima TV punto ES